¡Hola, hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Mi nombre es Giorgia Dizan. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Y como ya viste en el título del video del día de hoy, bueno, pues en esta ocasión vamos a estar hablando de Yerimua y de Xpania. Porque Yerimua, en uno de sus en vivos, decidió volver a hablar de Xpania y contar el chismecito a sus seguidores. Bueno, estuvo contando los últimos chismecitos donde estuvo involucrada o donde la involucraron, ustedes como quieran verlo. Y es ahí donde habla de Xpania y se reviva un chisme de Xpania que ya tiene como un año atrás aproximadamente. Pero bueno, ¿qué les parece? Sí, para entrar en contexto, platicarles todo, enseñarles lo que dijo Yerimua, lo que respondió Xpania. Pues bueno, comencemos con este video. Como les estaba diciendo, hace algunos días atrás Yerimua decidió contarles a sus seguidores lo que había pasado con Xpania. Y esto fue lo que dijo. Una vieja hipiosa salió a decir, una que hace videos, pero güey, o sea, X, estoy segura que ahorita les voy a decir su nombre y no van a saber quién es. Pero bueno, una vieja hipiosa que ya había entrado en polémica por maltrato animal y la pobre p*** me viene a decir cosas. ¿Qué dijo? Que no soy humilde, que no soy humilde. ¡Ay! No soy humilde, no soy humilde, no soy humilde, ya entiendan, no lo soy, no, no lo soy. Si ser humilde es estar ahí de trapeador de la gente, no soy humilde, no soy humilde. A veces no tengo ganas, a veces no tengo ganas y aún así lo hago. Entonces no se p***. Entonces salió a decir la vieja hipiosa que ella estuvo en un vuelo conmigo y yo le negué fotos a mis fans. Así dijo. Y la p*** decía que yo también me acuerdo de ese vuelo. Y ella decía que tenía pruebas. Entonces hizo una foto que yo subí al Facebook en la que estaba yo en el aeropuerto. Que yo misma subí al Facebook y ella la subió como prueba. ¡Ay, no p***! Pero en fin, el caso es que salió a decir que es que yo negué fotos, ¿no? Que porque hizo un video hablando de mí. Porque pues no tenía nada que hacer y pues tenía que tragar de alguna manera, ¿no? Entonces agarró y dijo eso. Y también dijo que es que yo pagué para ser reina del carnaval. ¡Güey! Todas las reinas del carnaval han pagado para ser reinas del carnaval. O sea, investigate un poquito sobre la historia del carnaval de Veracruz, ¿no? No investigó. La perra nomás dijo guau, guau. Nomás quería ladrar a lo p***. Entonces la piojosilla esta salió a decir eso. Y yo en ese vuelo hasta llegué tarde porque la p***. O sea, ¡ay, no p***, p***! Entonces, deja esta salió a decir que yo negué fotos cuando yo llegué tarde al vuelo por tomarme fotos en el aeropuerto de Ciudad de México. O sea, y hasta estuve testigo ahí, este, el Brian, el de, el Brian Show. Él ahí estuvo conmigo cuando yo llegué tarde y todavía me seguía tomando fotos con los fans. Y ella dice que es que yo negué fotos. ¡Ay, pobre! ¡Ay, no, 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 pobrecita! Y ya, y yo estuve en ese vuelo con ella y hasta me acuerdo que cruzamos miradas y yo le quería pedir una foto porque a mí me acuerdo que el Brian me dijo ¡Aquí está España! Y yo hasta me emocioné y dije ¡Ay, le voy a pedir una foto! Entonces, cuando la vi, agarró y tenía una cara de... Tenía una cara de... ¡Ay, no, miren! Mucha mala vibra con esa vieja quipiosa. Y yo agarré y recé y me fui a mi asiento. Yo dije ¡Ay, no, gracias! Y yo no le pedí foto porque tenía cara de pocas pulgas. Entonces, pero viene y habla en un video de mí y dice sarta de cosas. Y yo me enojé. Yo sí me enojé porque aparte yo venía llegando a España y yo dije ¿Cómo va a ser posible? ¿Cómo va a ser posible que me inventan cada cosa las pinches cucarachillas? ¡Ay, no! Este, pero espérenme, ¿por qué toqué este tema? O sea, ¿qué estaba diciendo yo antes, no? Porque ya bufé como a tres gentes y ¿de qué estaba yo diciendo? España decidió contestar en TikTok y esto fue lo que dijo. No puedo creer que la payasa esta sigue hablando de mí en sus lives. Pero yo como de ti. Sí, sí, yo ando prestando un juego de mesa en una conversación en lo que tú me dices pen en un live. Y ¿saben qué es lo más gracioso? Que ni la Rosalía le negó la foto al sobrino. Y no es por una foto negada como lo dice. Fueron muchas. Y tratando súper déspota al personal del avión. Y seguidores. La Converse es de la fan con su mejor amiga. Fue antes de que ella subiera la foto. Para mí, ahí muere el tema, yo ya andaba bien feliz vendiendo mi propio juego de rol en Monterrey. ¿Para qué sigues hablando de mí? Porque sabes que no miento, pero yo como de ti según tú. La foto la tomó mi sobrino, un seguidor, y la subió a un grupo para quemarla porque lo trató feo a él y a varias personas. Por eso, ella la subió. Pero al final, aquí subo la prueba de que la foto original se me pasó a mí. Fin. Por último, no todo en la vida son views. A veces estás abajo, a veces arriba, pero vivir de tu arte por muchos años. Que la gente te diga, me inspiras, eso es lo que realmente vale. Como ustedes pudieron ver en lo que estuvo contando Yerimoa, habló o dijo algo con relación a Hispania. Un drama o una polémica que, como les estaba diciendo, pasó hace un año atrás. Y donde dice que la acusan de vio a Hispania con un gato. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Resulta, pasa y acontece que Hispania estaba grabando un, este, creo es como un reto o algo así. Donde le puso de reto a un chico que tenía que lamerle una de las partes privaditas de un gato. Este gato era de una creadora de contenido y también pues era Rumi de Hispania. Esto en sí no pasó a palabras de lo que dijo Hispania. O sea, este reto no lo llevaron a cabo. Pero pues sí hubo una cierta molestia por parte de Caja Fresca. Que es como se llama la Rumi y la dueña de la gatita. Después, más adelante, arreglaron toda esta situación, ¿no? Lo que había pasado. Pero pues obviamente, pues a Hispania la quemaron en todos lados. La afunaron, ¿verdad? Ahora se dice. Y pues se le cayeron muchas campañas. O sea, pasaron muchísimas cosas. Entonces, aquí a continuación les voy a poner un poco de lo que pasó a versión de Hispania. Hace cinco años, casi seis, grabé una colaboración en el canal de una chica colombiana muy famosa. En este video también estaba otro chico colombiano y el video se llamaba ¿Qué probabilidad hay? En este video yo cometí la estupidez de decir jugando que el chico tenía que lamerle a Canelita, el gato de mi, en ese momento, mejor amiga y Rumi, Caja Fresca, en la vida real llamada Priscila. Obviamente fue un reto súper estúpido que principalmente nunca se pensó hacer y nunca se hizo. Fue un falso reto, sin embargo fue algo que le afectó muchísimo a mi ese entonces mejor amiga. El video, cuando pasó este escándalo, fue borrado por la dueña del video. Y le pedimos disculpas a la dueña en el instante. La cargamos, el chico hizo como que se le acercó la cola a Canelita y la bajamos. Nunca se hizo nada de lo que dicen en redes sociales. Nunca debía haber hecho ese reto honestamente y que sepan que yo nunca traté mal a Canelita. Al contrario, cuando Priscila salía no tenía yo ningún problema de darle agua y yo era la que más le limpiaba su caja de arena por el hecho de que no tengo olfato y no me molestaba. De hecho, Canelita nunca entraba a mi cuarto porque así la acostumbramos desde el principio, ya que yo soy alérgica a los gatos y si convivo mucho con un gato y lo estoy tocando, se me cierra la garganta y se me cierra la nariz y me cuesta muchísimo respirar. Hace dos años, en la sección de preguntas y respuestas, en los stories de Caja Fresca de Priscila, alguien le preguntó que qué opinaba que yo había puesto a este chico a la mierda. Cuando esto pasó, yo le mandé el video para que viera que no le habíamos hecho nada a Canelita y le pedí muchas disculpas. Ella me escribió, al momento le contesté y le mandé el video para que viera que no le pasó nada a Canelita y que no le hicimos nada. Ella, muy molesta, y de verdad entiendo que estuviera muy molesta, subió stories llorando diciendo que yo había puesto a su gato. Quería encontrar las stories, pero en el video de chismes donde lo hablaban, fue reclamado por Caja, ya que yo se lo pedí cuando pasó todo esto. Y luego hace unos videos donde dicen, me están violentando a mi hija. O sea, esa gata es mi familia. Y de repente encuentro que a alguien le hace, o sea, están violentando. Pero ella sí usaba la palabra sí. Por todo lo que he vivido relacionado a los temas de abuso, que creo que con el tiempo ya les he contado una pequeña parte, muy pequeña honestamente, pero importante, sobre por qué estos temas de abuso son tan delicados para mí. Yo en el momento reaccioné de la peor manera y me ganó el nervio y respondí esto. Pues no sé, güey, ¿sabes? Es lo que te digo, a veces te vas a contaminar con la gente que... La gente me está diciendo que no me estoy disculpando como debería, güey. ¿Qué quieren? ¿Que lloren? No, güey. No quiero llorar. Se la cagué, güey. Sí me duele. No saben ni idea la hate que estoy recibiendo por haber hecho una pendejada, güey. Y lastimé una de las cosas que más quieren internet, güey. ¿Qué más quieren que eso, güey? Sorry. Honestamente, yo solitamente re. Y yo sé que si en ese momento yo no hubiera reaccionado de esta manera, no estaría dos años después, con un dolor en mi pecho, cada que alguien menciona esa historia, o cada que subo historias con mascotas, y que me digan que no me voy a hacer nada. Que en ese momento mi trabajo con muertos de mis putas se coincide. Y que a pesar de que a versión de ella, a palabras de ella, y de hecho también dentro de este video, pero no les pude poner eso porque se escucha música de fondo, en este video muestra un audio de Caja Fresca, donde dice que sí, efectivamente, ya arreglaron la situación. Caja Fresca finalmente aceptó que no había pasado nada con su gato. Pero finalmente, pues, se quedó esa mala imagen de Xpania. Todo esto por el comentario de Jenny Muan, ¿no? Donde supuestamente, pues, Xpania la habían acusado de esta situación. Aunque, pues, en su tiempo se dijo que no había pasado nada. Y esto comentado y dicho por la misma dueña de la gatita. Entonces, bueno, aquí les dejo la información. Por si ustedes no sabían, no se habían enterado, no sabían qué era lo que estaba pasando, pues, bueno, esto fue un poco de lo que sucedió. Así que, bueno, pues, esto va a ser todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerda que si quieres enterarte de más chismes, me trae mi información. Te invito a que me sigues por mis redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Te voy a dejar aquí en la pantalla todos los links. Van a estar aquí abajo en la cajita de información. También te invito a que me dejes una manita arriba, todos tus comentarios aquí abajo. Y si quieres ayudarme un poquito más, bueno, te invito a que compartas este video. Y bueno, pues, ahora sí, yo me despido. Nosotros nos estaremos viendo en un siguiente video. ¡Adiós!